Hola mentes de la lectura, ¿qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy he decidido hacer un especial y es que os voy a hablar de uno de mis autores favoritos en el mundo y como bien sabréis si me seguís desde hace algún tiempo, pues en casi todos mis vídeos os recomiendo los libros de Brandon Sanderson de manera inevitable y desde hace mucho tiempo me pedís que os hable de los libros de Brandon Sanderson, que haga recomendaciones o alguna especie de guía de lectura y este vídeo no es una guía de lectura, eso debo advertirlo desde un principio pero si os voy a mostrar todos los libros que yo tengo de Brandon Sanderson, os voy a hablar de mis favoritos de las sagas que más me han gustado, de cuáles han tenido digamos que un impacto más especial en mi vida y yo espero que en base a esto pues os animéis a dar una oportunidad del autor o también a descubrir a lo mejor algún libro del que no hayáis leído como siempre os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, especialmente en Instagram donde suelo actualizar todos los días, os voy hablando sobre mis lecturas, sobre los libros que más me han gustado y también os comento un poco sobre mi proceso de escritura, mi proceso creativo y antes de comenzar con estas recomendaciones, os voy a pedir que por favor me digáis abajo en los comentarios si habéis leído algún libro de Brandon Sanderson y si es así, cuál es el que más os ha gustado y así yo os estaré cotillando no tengo ningún orden establecido de cómo voy a hablar con estos libros pero he decidido que voy a empezar por el Antris que es este librito que está por aquí es el primer libro que Brandon Sanderson publicó por allí por el 2005 como veréis yo tengo una edición que es conmemorativa de hecho por aquí por la portada dice que es la versión definitiva del autor no fue el primer libro que yo leí de Brandon Sanderson, eso también tengo que deciroslo pero es un libro autoconclusivo, así que veía bien empezar por él porque yo creo que a lo mejor si os da un poco de miedo meteros dentro de una saga que yo os recomiendo que lo hagáis por supuesto pero si tenéis como cierto miedo, cierto temor y queréis a lo mejor probar por un libro autoconclusivo pues yo creo que os podría interesar el Antris en este libro vamos a conocer la maravillosa y poderosa ciudad del Antris que digamos que no está pasando por su mejor época de hecho el primer capítulo conocemos al príncipe Rauden que ha contraído la Shaot que es una enfermedad que empieza a deteriorar a las personas y que básicamente los convierte en una especie de muertos vivientes que van a estar siempre con hambre, siempre con sed, que no se pueden saciar y que además son encerrados dentro de la ciudad del Antris como una especie de apestado este libro para mí es muy especial porque además tiene dos características fundamentales la primera es la fuerza de Rauden que es este príncipe que es encerrado en el Antris y que allí a pesar de que todo le juega en contra pues él va a buscar como esa motivación para querer sobrevivir porque digamos que la gente cuando contrae esta especie de enfermedad básicamente se abandona, empiezan a perder un poco la cabeza se empiezan a dejar llevar por esos instintos animales que yacen dentro de ellos mismos y que muchas veces no pueden controlar pero Rauden yo creo que tiene como ese rasgo bastante peculiar de que él ante todo decide luchar y eso es algo que a mí me ha gustado muchísimo encontrar en este libro pero además también tenemos a nuestra protagonista femenina es una princesa que llega poco antes de contraer matrimonio porque era la prometida de Rauden y pues que cuando llega allí básicamente le dicen oye pues es que tú ya no te puedes casar porque el príncipe se ha muerto pero bueno, tú seguirás siendo nuestra princesa entonces espera de ella como que mantenga un perfil un poco más bajo que sea como un poco más sumisa, que se adapte a las normas de este mundo pero esto no va para nada con su personalidad es un libro en el que hay magia, en el que hay acción en el que hay determinación y que está plagado de unos personajes que yo estoy convencida de que os van a cautivar por otra parte voy a dar un poco una vuelta al vídeo y hoy os voy a hablar de una de mis sagas favoritas de Brandon Sanderson si bien yo creo que a lo mejor no es como la más épica la más grande o la que más ha impactado para mí ha sido muy especial porque yo la he disfrutado he empatizado muchísimo con los personajes y os estoy hablando de la saga de Reconers es una trilogía específicamente y mis libros os voy a mostrar algo bastante curioso y es que yo tengo Stihard que es el primer libro digamos que en esta edición de bolsillo y pues los otros dos los tengo en esta otra edición yo creo que esta trilogía os la he recomendado en distintas ocasiones yo la recomiendo sobre todo si os interesa leer algo que sea como más futurista que tenga unos toques de ciencia ficción y sobre todo que creo que si os gustan los superhéroes o si os gusta toda esta movida de héroes y villanos estos libros os pueden gustar especialmente para mí son libros en los que creo que lo que más me gusta aparte de todo este mundo un poco posapocalíptico en el que la gente que tiene poderes no son buenos sino que son los villanos y están aterrorizando a la humanidad pues me ha gustado mucho que es un libro en el que hay muchísima acción todo el tiempo están pasando cosas pero también tienes la oportunidad de tener como esos puntos de respiro en los que te permites conocer un poco más a los personajes y por supuesto ponerte en su posición llegas a ver cuáles son sus deseos conscientes cuáles son sus deseos inconscientes y te metes en su piel por completo no os voy a mentir también destacar digamos que los plot twists porque a mí por ejemplo en Steelheart hay un par de giros argumentales que no me veía venir en absoluto y que me maravillaron por completo voy a seguir con la trilogía que fue la que me hizo realmente enamorarme de los libros de Brandon Sanderson y es la saga Nacidos de la Bruma y voy a empezar con la trilogía principal que también tengo los libros en diferentes ediciones os voy a mostrar el primero es este que tengo por aquí que es el Imperio Final veréis que está marcado por todos lados porque yo cuando estaba leyendo estaba completa y absolutamente enamorada no sólo de la narración que debo destacar que la prosa de Brandon Sanderson es sublime sino también de las cosas que iban pasando entonces bueno pues yo iba marcando todo la segunda parte es esta que tengo por aquí el Pozo de la Ascensión y por último tenemos El Héroe de las Heras que veréis que yo tengo esta edición horrorosa y que no le hace en absoluto justicia a lo que hay dentro del libro pero bueno yo espero pronto hacerme con una edición que sea similar a estas para por lo menos tener todos los libros igual a la estantería lo importante es que ya he leído la trilogía y que me ha encantado yo creo que esta es una saga compleja en el sentido de que es un mundo en el que hay tantísimos detalles que están cuidados al mismo que me parece fascinante de hecho yo soy muy de estar leyendo constantemente los artículos que tiene publicado Brandon Sanderson sobre las leyes de la magia y lo recomiendo mucho sobre todo si escribís fantasía y queréis investigar un poco sobre cómo funcionan los sistemas mágicos también para tener ideas para vuestros propios sistemas mágicos en este libro pues yo creo que tenemos como fondo un mundo en el que las cosas no están bien y vamos a conocer a Kelsier que es un hombre que digamos que ha renacido un poco de sus cenizas por decirlo un poco de alguna manera y él decide digamos que provocar una especie de rebelión social y aquí tenemos como una parte de la sociedad que son los Ska que están un poco esclavizados y Kelsier quiere acabar con esto quiere acabar con el dominio del Lord Legislador que es quien gobierna este mundo en el que básicamente no florecen las plantas en el que todo el rato lloven cenizas en el que además tenemos estas brumas y bueno en este contexto pues Kelsier va a iniciar una especie de rebelión en la que va a tener un papel bastante fundamental Vim que es nuestra protagonista femenina y que para mí es uno de los mejores personajes de Brandon Sanderson o al menos de los que a mí más me ha gustado yo definitivamente os recomiendo muchísimo que leéis la oportunidad a la trilogía porque de verdad que se disfruta además es que yo creo que lo más importante de estos libros es que los vives de una manera tan intensa porque a mí el primero me encantó no os voy a mentir pero el segundo me gustó muchísimo más y de hecho creo que estos dos libros tienen reseña aquí en el canal el primero por supuesto sin spoilers y en el segundo hay spoilers del primero podéis ver las reseñas individuales de estos libros porque es que en su momento yo terminé tan cautivada que recuerdo que fue terminar los libros y básicamente sentarme a grabar para hablarle al mundo de esta maravilla aquí os he hablado un poco de Nacidos de la Bruma quiero que también sepáis pues que estos libros digamos que tienen una continuación sí, pero es mucho tiempo después de los acontecimientos del héroe de las heras que es la tercera parte yo me he leído este que tengo por aquí que es digamos que el cuarto libro y es Aliación de Ley luego tenemos el quinto Sombras de Identidad y por último el que está publicado ahora mismo que es Brazales de Duelo pero esta saga tendrá más libros que Brandon Sanderson está trabajando en ellos yo de momento me he leído Aliación de Ley y la verdad es que yo tenía las expectativas bastante altas porque al ser una trilogía la primera que me gustó muchísimo no sabía muy bien con lo que me iba a encontrar en estos libros eso sí, os recomiendo que si queréis leer estos pues leáis los anteriores básicamente para que comprendáis el contexto histórico en el que están los personajes en este mundo pues por supuesto es un poco más moderno yo lo he sentido así evidentemente hay un avance tecnológico diferente a los libros anteriores pero los personajes me han gustado igual que en la otra trilogía sí, creo que ha sido una de las mayores sorpresas además como punto extra pues yo diría que estos son muchísimo más cortitos que los otros y básicamente yo me lo he leído en uno o dos días he marcado algunas frases porque también tengo aquí algunos post-its y me han gustado muchísimo los dos protagonistas Wayne y Wax y sobre todo tener esa visión digamos que tan diferentes a los tres primeros libros hay alusiones creo yo cada vez que leí alguna alusión a los otros tres libros pues estaba chillando internamente y fangirleando porque de verdad que son libros que a mí me han emocionado y que bueno que yo os recomiendo primero leer la trilogía principal y que como estoy segura de que os va a gustar pues luego os aventuráis a leer estos otros libros voy a seguir también con los libros con los que yo he fangirleado muchísimo y de hecho uno de ellos lo leí hace bastante poco y es Escuadrón y Estelar estos están categorizados digamos que un poco dentro de la línea más juvenil de Brandon Sanderson que yo tal vez nunca entiendo de todo cómo categorizan estos libros pero bueno son los libros que se diferencian mucho de los otros de Brandon Sanderson en el sentido de que pues a lo mejor en Nacidos de la Bruma y en el Antris vemos una fantasía un poco más épica pues en este damos un paso digamos que a un mundo un poco más de ciencia ficción también nos he hablado incansablemente de Estelar y de Escuadrón Escuadrón es el primer libro y aquí vamos a conocer a Spensa que es una joven que vive en un mundo que lleva toda su vida siendo asediado por los terribles Skrills que digamos que son unas criaturas alienígenas que se encargan de controlar a los humanos y de impedir que escapen del país en el que viven desde hace varias generaciones Spensa su sueño es convertirse en piloto quiere ser de estas pilotos que ayuden a combatir digamos que a los Skrills pero su vida se ve marcada por unos acontecimientos en los que básicamente la marcan digamos que un poco como una persona indeseable y que no puede llegar a aspirar a convertirse en piloto en este contexto pues nos podríamos imaginar que Spensa es un personaje bastante luchador es un personaje muy tosudo que no se da por vencido y que definitivamente ella está convencida de que será capaz de hacer todo por alcanzar sus objetivos esto implicará en algunas ocasiones saltarse las reglas y eso es muy interesante porque nos permite conocer un personaje que no siempre está digamos que dispuesto a hacer lo que el mundo espera o lo que se considera correcto me ha gustado mucho ver toda esa evolución en Spensa creo que siempre lo he dicho pero Spensa es un personaje al que le tengo muchísimo cariño creo que es imposible que no te sientas en sintonía con ella porque además el libro está narrado en primera persona que es algo que a lo mejor se diferencia un poco de los libros de Nacidos de la Bruma o de Landry entonces de inmediato tú te metes en la piel de Spensa este primer libro a mí me encantó no solo por lo bien escrito que está por el mundo tan maravilloso que nos presenta sino porque había cosas que me recordaban un poco a Star Wars porque sí íbamos a ver pilotos de naves espaciales íbamos a asistir a una especie de escuela con ellos íbamos a ver cómo es todo el entrenamiento y a mí esto de por sí me gustó muchísimo pero luego hay conflictos que van avanzando y que te van metiendo como más en un mundo en el que hay mucha aventura y además muchísima tensión también debo decirlo y luego también por supuesto Estelar que es completamente diferente a lo que yo esperaba leer no sé por qué yo esperaba que Estelar iba a ir un poco de la mano con Escuadrón en el sentido de que pensé que iba a desarrollarse a lo mejor de una manera similar y cuando llevaba como 50 páginas pues fue como un plot twist increíble empezando y todo fue en un camino en el que yo no me esperaba yo creo que tal vez por eso el libro me sorprendió me permitió conocer muchísimo más del mundo que ha creado Brandon Sanderson porque es que en este libro nos mostró una pequeña parte de ese universo y en este pues exploramos digamos que a mayor escala todo lo que está ocurriendo y ahora voy a pasar a los libros que todo el mundo considera como la obra maestra de Brandon Sanderson que son el archivo de las tormentas hace poco hice un book haul en el que os mostraba los tres libros veréis el primero que es este que tengo por aquí y es El Camino de los Reyes yo estoy leyéndolo ahora mismo y claro tampoco os puedo decir gran cosa porque llevo apenas 500 páginas si debo admitir que para mí por supuesto es la saga más densa que yo he leído del autor y que se me está haciendo como un poco lento de leer no porque el libro no me esté gustando porque me está gustando muchísimo y hay una cantidad de elementos que son increíbles y que estoy totalmente embelezada mientras leo de hecho es que voy marcando todo con post-its todas las cosas que me gustan que me llaman la atención pero sí es cierto que hay muchísimos detalles que es un mundo que está cuidado minuciosamente y que digamos que el inicio pues está presentando todo este mundo que ha creado el autor y distintos personajes que por supuesto que tú tienes que estar leyendo con mucha calma y sobre todo digiriendo todo lo que está pasando yo espero pronto terminar de leerlo o por lo menos avanzar más en él y poderos contar más sobre esta saga tengo por aquí el segundo libro que es este que veréis que es Palabras Radiantes y por último Juramentada que son los tres que están publicados de momento Brandon Sanderson está trabajando en esta saga y creo si no me falla la memoria que será un total de 10 libros yo tengo mucha curiosidad por ver cómo va a desencadenar todo esto porque es cierto que son libros bastante gorditos y son libros bastante densos hay un libro que yo leí hace muchísimo tiempo que fue el primero que leí de Brandon Sanderson y no lo tengo en físico porque fue un ejemplar que saqué de la biblioteca y es El aliento de los dioses si es un libro que me quiero comprar y releer porque la verdad es que lo leí hace tantísimo tiempo que no recuerdo casi nada y sé que es como fundamental dentro del universo que ha creado el autor el Cosmer entonces es un libro que quiero releer para digamos que refrescar un poco mis conocimientos también hay otros libros que el autor tiene publicados y que yo no tengo por ejemplo El arcano limitado que digamos que complementa también perfectamente todo este universo y hace poco sacó uno que es de relatos que se llama Legión y que yo espero leer pronto y se me había olvidado que hay otro libro que yo leí hace tiempo de Brandon Sanderson y que me encantó y que es este que tengo por aquí El ritmatista creo que es uno de los libros más raros que yo he leído nunca y recuerdo que en su momento al principio me costó como mucho adentrarme en la historia porque nos planteaba un mundo en el que digamos que estábamos como en una academia mágica y en el que digamos que la magia no elige a todo el mundo entonces los conseguimos con Joel que es nuestro joven protagonista y que ante todo pues él desea ser un ritmatista os digo que al principio me costó mucho engancharme pero una vez que me adentré en la historia que comprendí cómo funcionaba la magia más empecé a comprender el pensamiento del personaje pues básicamente quería saber más sobre todo porque hay como mucho misterio hay como mucha intriga en torno a unas cosas que están pasando y no sé a mí personalmente fue un libro que me encantó sobre todo os digo porque este tema de la escuela mágica me parecía alucinante a mí este tipo de libros me gustan mucho no os voy a mentir y lo único malo es que este libro pues se queda con un final evidentemente muy abierto y todavía no tenemos fecha o bueno creo que todavía no hay ninguna fecha oficial de cuando saldrá a lo mejor su continuación y creo que lleva bastante tiempo desde que fue escrito también hay unos libros que son digamos que un poco más middle grey y que yo leí y que bueno que también consideré oportuno poder mencionar aquí y son estos que tengo por aquí que son la serie de Alcatraz entonces yo tengo los primeros cuatro libros veis aquí tengo el primero que es Alcatraz contra los bibliotecarios malvados luego tengo el segundo Los huesos del escriba seguimos con el tercer que es este que tengo por aquí que es Los caballeros de Cristalia y por último tenemos Los lentes fragmentadas la verdad es que sí son unos libros bastante middle grey que yo recomendaría a lo mejor para un público más infantil más juvenil pero yo debo admitir que yo los disfruté son libros muy divertidos en los que me reí mucho y que también me ha gustado como esos elementos fantásticos que ha añadido el autor además Alcatraz es un personaje que me parece muy peculiar porque es un niño que digamos que su habilidad especial es romper cosas y yo como soy muy torpe y soy muy descuidada y se me rompen mucho las cosas pues claro yo iba leyendo y decía pues lo mismo me siento un poco identificada con ese talento que tiene el protagonista bien pues son más libros pero yo de momento solamente tengo estos cuatro y son los que yo he leído y que he disfrutado y sí que me gustaría ponerme al día con esta saga y bueno pues estos han sido todos mis libros de Brandon Sanderson y os he hablado de los que más me han gustado de los que más he disfrutado yo os recomendaría que por ejemplo vayáis a la cuenta de Gigamesh en Instagram porque ellos allí tienen una especie de guía de lectura de los libros de Brandon Sanderson que yo estoy siguiendo y que os puede ser de mucha utilidad voy a intentar dejaros abajo en la cajita de descripción el link también os recomendaría que le echaréis un vistazo a la web de Brandon Sanderson porque muchas veces me preguntáis a lo mejor con qué libro yo recomiendo empezar los libros de Brandon Sanderson y yo creo que es algo muy personal y dependiendo de los gustos de cada persona ya os he dicho con los que yo he empezado los que yo recomendaría a lo mejor si queréis iniciarlos con libros autoconclusivos pero en la web del autor él tiene un apartado en el que os recomienda sus propios libros según diferentes gustos literarios o el momento en el que te encuentres y yo creo que cuanto menos es bastante curioso si os habéis quedado en esta parte del vídeo os voy a pedir que por favor me dejéis abajo en los comentarios la frase secreta que en este caso va a ser me gustan los libros de Brandon Sanderson ya sabéis que no tiene nada en especial no tiene nada en particular simplemente es para yo saber que os habéis quedado hasta el final porque me hace bastante ilusión os recuerdo que si queréis que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo podéis activar la campanita también suscribiros a mi canal darle like al vídeo si te ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo chao